hola bienvenido al curso de nooks y firebase para open webinars mi nombre es pedro geménez soy desarrollador full stack en una startup en barcelona llamada bako experience y además colaboro en proyectos como por ejemplo cerros audit realizo consultorías cloud y aparte de eso pues he desarrollado mis propios proyectos como aplicaciones móviles y bueno aquí tenéis mis formas de contacto tanto mi linkedin mi blog y mi twitter que vamos a ver en este curso bueno pues en un principio vamos a ver hacer una instalación y vamos a preparar nuestro entorno de desarrollo para trabajar con el framework nooks después haremos un repaso de vue.js viendo qué son los componentes de una manera introductoria y luego una forma más avanzada viendo las propiedades viendo las los watches computer properties y todo lo que vue.js nos nos facilita después instalaremos una librería para realizar peticiones http con asios donde realizaremos pues eso peticiones get post put a un repositorio continuaremos y haremos una introducción con los tres unitarios para probar los componentes que realmente se estén renderizando como se esperan después haremos una introducción a firebase instalaremos firebase en nuestro proyecto haremos las consultas a una base de datos en firestore y entenderemos el ecosistema de firebase con la base de datos no relacionales y por último realizaremos un despliegue en producción primero generaremos un proyecto con nuestras páginas service rendering para llevarlas a un servidor hosting normal y después integraremos un sistema de integración continua en nuestro proyecto para poder deployar de una manera continua todos los cambios que hagamos sin tener que ir al código y subirlo los objetivos del curso principalmente son aprender a desarrollar un proyecto real que se puede dar en cualquier caso de uso con nux después aprender a desplegar una aplicación de una manera continua utilizando github como repositorio y netlify como servicio service as a service para desplegar aplicaciones service as a rendering y por último pues adquirir en todo este proceso que es el service as a rendering como nos puede ayudar a mejorar nuestro nuestra performance de la aplicación los requerimientos para que sea útil el curso para ti pues necesitas tener unos conocimientos básicos de javascript y html tampoco es que sean muy exigentes porque si hay alguna cosa que no se entiende se explicará sobre el curso alguna cosa más compleja después necesitas conocer de una manera más o menos básica que es un control de gestión de versiones y git en la plataforma tenéis muchos cursos tanto de javascript html y git que podéis utilizar y luego sobre todo tener la motivación para aprender un framework que cada día está más presente en el mundo laboral ¿por qué es nux el framework que más está ahora mismo de moda? pues básicamente porque cada vez hay más demanda las empresas ven que es muy fácil implementar este tipo de stack tecnológico en sus empleados es muy versátil porque puedes utilizarlo para desarrollar un proyecto muy pequeño como una prueba de concepto para testear si una idea de negocio es válida o no como para llevarlo a empresa al mundo empresarial de una manera más grande como pueden hacer empresas como la luz o globo es un lenguaje escrito en javascript que básicamente ya es muy utilizado a nivel de backend y frontend y luego el server side rendering que hace que nuestras páginas sean mucho más rápidas y tengan menos problemas para indexar por parte de los buscadores hasta aquí este vídeo sobre nux espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre nux haz clic en el botón y accede al curso en openwebinars y y y y y y y